Pues yo soy Luis Fernando Orozco, soy actor de doblaje, de los Orozco, de doblaje, que es ya todo un clan, pero bueno, está chistoso eso. También soy, bueno, actor también y cantante. Y pues, ¿qué puedo decir? Empecé en este medio a los nueve años, al regresar de La Paz, porque viví en La Paz un tiempo. Y pues desde entonces ya llevo como 16 años, me parece, 15, 16 años en doblaje. Ah, ok, pues cuando viví en La Paz, al estar en una familia de actores, digamos, como había una compañía, lo primero que hicimos antes, mis hermanos y yo, antes de empezar en doblaje, hicimos teatro. Entonces, también en La Paz, mi papá nos dio como una especie de introducción al doblaje y ya empezamos a actuar. Luego regresamos a México y me acuerdo que, o sea, no empezamos luego, luego, o sea, llegando al DF, pero como que mi papá decía, ¿les gustaría o no? O sea, no fue como de, no, vas a, como yo soy actor doblaje, tú también, o sea, pero fue como de, ¿a ustedes les gustaría ir a nosotros? Sí, sí. Entonces, como que poco a poco, como que nos, mi papá nos iba preparando y todo, ¿no? Pero realmente el primer llamado que tuve fue con un director que se llama Germán López, que es, bueno, la voz de Marlene de Buscando a Nemo. Este, él fue mi primer director, él fue el que, el primero que me dio llamado. Y realmente mis maestros, pues, aparte de mi papá, fueron él, fue un actor que se llama Martín Soto, el profesor Utonio, o Javier Rivero, la vaca de La Vaca y el Pollito. O sea, como, y también Alfonso, que fue, digamos, el responsable de que mi papá entrara a doblaje, también, o sea, como que ellos fueron mis, mis directores y maestros. No, bueno, al menos en mi caso no empecé teniendo así de, oh, sí, estelares y todo. O sea, eran llamados muy, muy pequeños. Pero, este, a mí me encantó, o sea, como buen niño de los noventos, los noventas fue una época, creo yo, muy, muy mágica, porque era doblaje maravilloso, tanto en el cine como en la televisión. Entonces, el llegar a México y ver así de, ay, guau, la voz de la bella y la bestia, ay, guau, y la voz de Vegeta, la voz de Goku, ¿no? Entonces, todo eso era como, guau, no manches, son mis amigos y son, como, es una gran familia también, son como mis tíos. Entonces, el ver a mi papá y al ver a todos mis amigos te inspira, ¿no? Y ver también la reacción que hay en el público. Porque, o sea, aparte de ser actor de doblaje, también soy un gran admirador de todos ellos. Entonces, eso es como, yo creo que, mi inspiración. Ah, mi primer personaje, pues te digo, empecé como poco a poco, pero el primer personaje que recuerdo estaba muy chiquito, pero, y no fue un personaje tan grande, pero me acuerdo que para mí significó mucho. En la película de Alexander, yo hice a Alexander de chiquito. Y había una escena muy padre en la que él escogía su caballo. Solo es un truco de Apolo. Él es el dios del sol. Entonces, ese fue como el primer personaje que recuerdo. Fue, fue muy pequeño el personaje, pero para mí significó mucho. Y, pues yo creo que ese fue el primer personaje que fue muy importantito. Hay uno muy importante para mí, que es Buena Suerte Charlie, que es una serie de Disney Channel. Yo hice a PJ. Pero ese personaje más que nada, ese actor, Jason Dolly, yo lo he hecho desde que él y yo estábamos chicos, en una serie que no fue tan conocida, que se llamó The Savage. Era como una familia muy loca. Y él tenía como 12 años, yo tenía como 12 años. Y después, en una serie que se llamaba Cory en la Casa Blanca, donde era Newt. Y luego en dos películas de Disney Channel, una que se llamaba Pedro el Pollo, y otra que se llamaba Minute Man. Y luego en Buena Suerte Charlie. Entonces ha sido como muy padre, porque como que hemos ido creciendo juntos. Entonces ya es un personaje, te digo más que un actor que ya lo conoces, ya sabes cómo habla, ya sabes qué tipo de voz tienes que hacer y ya lo conoces muy bien. Ese ha sido muy significativo para mí. También, bueno, yo soy muy fan de Kikas. Entonces, uno de mis personajes de más que yo es Chris D'Amico, que en la 1 es Niebla Roja y en la 2 es Motherfucker. Entonces, para mí ha sido muy especial ese personaje. También, bueno, recientemente hice un personaje que quiero mucho. Y ha ido con una situación un poco agridulce, pero muy bella, que es Junior en Cigüeñas. Que es muy curioso, porque en toda Latinoamérica yo soy Junior. Pero excepto en México, es un star talent. Pero aún así, este personaje lo quiero mucho. Y el quedarme con este proyecto ha sido muy especial para mí. ¿Y cuál más? Ah, bueno, uno que quiero mucho. No es mío totalmente, pero fue muy importante para mí. En la saga de Hades de los Caballeros del Zodíaco, hice a Shaka de Virgo. Y es muy especial para mí porque la voz original fue Mario Raúl, que fue un amigo muy especial para mí y para mi familia. Y aparte, el que me eligió para ser ese personaje fue Chucho Barrero. Y Chucho Barrero también fue un maestro muy importante para mí. Entonces, el que él confía en mí para ser a Shaka fue algo muy importante. Problemas fuertes. Pues, sí, o sea, por ejemplo, esto que te comentó de Cigüeñas fue... Ha sido difícil para mí. Sí, a veces es un poco doloroso el ver todo el tema de los star talents y todo eso. Sobre todo cuando son star talents que realmente no hacen un buen trabajo, ¿no? Y más que el... Ay, me duele porque a mí me lo pudieron dar y no me lo dió. No, me duele porque la gente, si se da cuenta, a veces el cliente piensa que no, piensa que a la gente no le importa, piensa que la gente lo va igual, la gente lo va a consumir igual. Pero realmente la gente aprecia cuando una película está bien doblada. A una película, a cualquier persona le salta de... Ay, esa voz está rara, esa voz no le queda. O sea, no solamente es un rollo de nosotros. Eso ha sido como un tema difícil en todos nosotros. La mejor experiencia. Pues también puedo decir como lo de... Cuando te quieres quedar mucho en un proyecto y te logras quedar y es como... Es maravilloso. También el momento cuando estás en el cine y dices... Ay, qué padre, ¿no? Soy yo. O también, o sea, está el otro lado que te decía. Para mí es mágico ver como... Tengo amigos de años, pero que, no sé, de repente estoy en... Tengo llamado, no sé, con un actor que se llama Luis Daniel Ramírez, que es la voz del Hombre Araña, que para mí es así. Yo lo admiro mucho. Entonces, tener experiencias como de... Ah, sí, espera, ahorita entramos. Déjame grabar un saludo. Y grabo un saludo como el Hombre Araña y es como... No, o sea, de tener amigos que... Somos una gran familia, pero... Somos una gran familia, pero a pesar de eso, yo todavía hay muchas personas que admiro muchísimo. Es, o sea, mi propio padre, o sea, lo admiro muchísimo. Ay, es mi papá, es el que me regaña porque sacó malas calificaciones, pero ay, es voz de gear, ¿no? O todos los grandes actores que son como mis tíos. Y aprendes a amar mucho esto. Y también la respuesta del público es muy padre, porque a pesar de que nuestra voz es conocida, nadie sabe quiénes somos, pero la gente está empezando a dar cuenta por ello. O sea, el crédito no es de nosotros, es de la gente. Y eso es algo maravilloso y algo que yo me siento muy agradecido porque la gente es la que está empezando a hacer ruido. Y por las redes sociales es de yo quiero saber quién hace la voz de Goku, yo quiero saber quién es la voz de Homero Simpson. Y eso es maravilloso ver la respuesta de la gente. Creo que es de las mejores experiencias en dublaje. Ah, bueno, sí, hago... Bueno, también soy cantante y me gusta mucho hacer teatro musical, más sin nada. Yo creo que sí te gusta aprender mucho. Hay personas que tienen como esa, digamos, adicción de aprender, de querer saber más y todo. Y si eres una persona así, todo va a ser no fácil, pero no va a ser tan difícil. También, bueno, si amas esto, es posible. Creo que cuando amas realmente algo, todo es posible. Y sé que suena un poco cursi, pero es verdad. O sea, realmente hay personas que entran nada más por moda o por, pues bueno, para tener una lana extra y realmente no funcionan muy bien. Pero realmente cuando te apasiona algo y cuando amas algo, lo vas a hacer bien. Creo que sí es el consejo. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Luis Fernando Orozco. Les quiero recomendar una gran página que es Black Media. Por favor, suscríbanse, entren, es genial. Y también quiero invitarlos a mi página. Síganme en Luis Luis Radio en YouTube. Muchas gracias a todos. Síganos. Gracias. 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 Gracias.